Música Pleteo en Tuluá Mujer de 65 años asaltada tras retirar 6 millones de pesos de una entidad bancaria Ante estos hechos, las autoridades insisten La gente cree en cantos de sirena, la gente cree en lo que los delincuentes dicen Porque es que finalmente quienes hacen esas apreciaciones, esas afirmaciones son los delincuentes ¿Para qué? Pues para que el ciudadano del común crea esa premisa Y de esa manera pues no pida el apoyo de la Policía Nacional y les queda a ellos mucho más fácil poder delinquir Indignante Tres personas fueron asesinadas en zona rural de Tuluá Uno de ellos, Orlando Terranova Su hermano se pronuncia ante el dolor que deja su partida Capturan en Cali a ciudadano chileno buscado por abuso sexual a menor de 14 años Operativo Internacional de la Interpol Tuluá será sede del primer microciclo de la Selección Colombia de Fútbol del Salón Festival de Cometas en Valle del Cauca Diversión para toda la familia en la Hacienda El Paraíso del 11 de agosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!